sobre donald trump condenado por abuso sexual y multado no pues bueno el presidente fue expresidente fue denunciado por la escritoria por la escritora jim e carroll vale sobre una presunta violación en los años 90 vale además bueno es la noticia que contaba jim e carroll era bueno un suceso traumático que la verdad es que la marcó el resto de su vida de hecho ella dice si no me equivoco que no voy a tener sexo nunca más y que desarrolló por bueno ciertas fobias no y además había otro testimonio que corroboraba un poco lo mismo que fue la de una si no me equivoco azafata de los años 70 todavía más atrás que anunció que también sufrió una agresión sexual de la nada de donald trump no todo esto pues bueno corrobora un poco esa frase que dijo el presidente que no voy a repetir pero que básicamente decía que si era famoso por una mujer podías hacerle lo que quisieras no pues bueno como vemos estas frases que dicen tienen mucho que ver con su pensamiento pues una movida ya sabéis que este tío quién es el presidente de eeuu no necesita mucha mucha presentación pues bueno tiene como 200.000 juicios pendientes y yo creo que cada uno le da más votos que anterior si es que el mejor país del mundo eeuu como este señor que tiene cara de cara de la misma cara que tu vecino del cuarto del pervertido que no saca la basura en dos semanas resulta llevar el 2019 con un juicio pendiente por haber violado a una periodista en 1996 y en carro esta chica pues es se cayó la boca durante mucho tiempo porque este señor básicamente es rico punto rico y famoso vale yo recuerdo que los 80 90 era habitual verlo en series y películas americanas haciendo cameos que tenía es conocido por eso para que no lo sepáis eso miras a lo mejor no lo sabéis tanto vale aparte de rico era famoso era un poco showman a modo de curiosidad salió en un episodio del príncipe de veler y salió en la película solo en casa solo en casa solo en casa 2 además 2 vale etcétera de acuerdo no es fácil levantarse contra un señor así y menos cuando eres una chica y tan joven y además que era no solamente famoso sino que increíblemente multimillonario es una persona muy rica de cuna tal cual la cuestión es que esta chica permaneció en silencio pues como otras tantas abusadas a lo largo de la historia por miedo vergüenza etcétera 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 pues en el año 2019 cuando sale el movimiento me too acordaos empiezan algunas artistas mujeres famosas ya con cierto dinero cierto poder cierta posición a denunciar su pasado un pasado en el cual fueron vejadas humilladas presionadas agredidas sexualmente etcétera por hombres poderosos productores de cine directores ricos etcétera y bueno porque tampoco fueron saliendo más es lo que se conocía como el me too no en castellano yo también como diciendo pues a mí también me pasó a mí también me pasó luego resulta que a todas les había pasado algo lo cual fue un puñetero escándalo no sé muy bien por qué porque es una cosa que era vox populi vale es decir se hacía broma con ello incluso hasta que empezar a denunciar en serio y ya no como que no mola tanto vale en plenable al feminismo evidentemente total en ese contexto no os cuento un poco el lore en ese contexto carroll publica un libro donde cuenta su movida con de cuenta lo que le pasó básicamente ya relata como así con todo en el juicio además a lo largo de tres días en una puñetera tortura como en unos grandes almacenes donald trump no voy a extender mucho en un probador la empuja le golpeándose la cabeza contra la pared la medio despiste y la viola cuenta ella no al tram cuando este libro se publica y este relato sale a la luz él sale en una rueda de prensa pide disculpas públicas y le dice a la chica que la indemnizará con lo que haga falta y que donará parte de ese dinero a una fundación para ayudar a mujeres a la vida sexualmente para intentar reconciliarse con su horrible pasado pues no no pasó esto lo que pasó es que lo negó todo una y otra vez e incluso bueno en su propia red social social pues la difamo abiertamente vale de hecho ha estado sobre todo desde octubre de 2022 cargando contra ella diciendo que se lo está inventando etcétera la movida es que ella ante esto pues claro en donald trump dice a y los seguidores dicen a y esto para ella le ha supuesto una verdadera movida y un verdadero calvario ella denuncia decide dar un paso y denunciar el juicio tarda horrores en llegar pero en al final llega no es un juicio civil por lo tanto al no ser penal pues no va a tener un castigo de cárcel ni inhabilitación ni podrías en vinagre pero si le puede caer una multa que gorda y así ha pasado durante tres días se ha sucedido el juicio trap ni se ha presentado ni tenía los testigos ni nada eso es una patocha de esos mentira no hace falta ni que haga nada pero ella la carro la periodista sí que ha presentado hasta 10 testigos 10 testimonios de lo sucedido y un relato que como se ha comentado ha durado un total de tres días contando con todo lujo de detalles lo que ha pasado que es que te la e evidentemente al final los jueces el jurado el jurado civil que estaba compuesto por tres mujeres y seis hombres por cierto la razón a carroll y ha desestimado la defensa del letrado de trump que decía que bueno que sólo se lo está inventando para conseguir fama y dinero y no sé qué y que bueno que sí que verdad que pudo haber un encuentro sexual pero que ella ni chilló ni nada y por lo tanto fue consentido bueno puñeteras barbaridades vale total a trump le toca pagar dos millones de dólares por agres perdón por abuso sexual es decir el jurado ha rechazado condenar a trump o sentenciar que lo que lo sucedido fue violación lo han dejado en abuso sexual que tocará pagar pagarle dos millones de dólares y además tres millones de dólares que manda por difamación vale por todo el ataque público que tram hizo contra ella diciendo que estaba mintiendo de cara una vez ha demostrado que que no estaba mintiendo pues es que estás difamando vale básicamente que manda cojones que la multa sea mayor por la difamación que por que por la agresión sexual de acuerdo claro la reacción de este señor evidentemente continúa siendo la de cargar contra esta señora decir que es una conspiración que el juicio ha sido una caza de brujas etcétera 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 a donald trump como he comentado anteriormente tiene como un montón de escándalos un montón de juicios pendientes hace nada comentamos aquí mismo han descubierto en la sección de actualidad ultra como salió a la luz trump está como está pendiente de juicio de hasta 34 cargos criminales porque utilizó dinero presuntamente habría utilizado dinero de la campaña electoral de las elecciones de 2016 para sobornar a la actriz stormy daniels para que se callara la boca en una relación sexual o sexo afectiva que mantuvieron hace 10 años y por la cual bueno si se revelará estaría claro que le ha sido infiel a su mujer a melania trump para utilizar dinero de la campaña para que se callara la boca y parece ser que hay otro caso por ahí muy similar etcétera además de esto el departamento de justicia está investigando a trump por por qué papel tuvo en el asalto al capítulo del 6 de enero para recordemos que grupos como product boys tuvieron un papel activo y que bueno han tenido cierto buen rollo con trump de hecho gente del entorno de donald trump antes del asalto capitolio se había reunido con 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 miembros de los product boys para ese grupo este neofascista de hombres cabreados bueno en fin para que un grupo de payasos vale pese a todo trump sigue liderando tanto la secuencia de intención de voto como la como las primarias del partido republicano vale porque claro él su estrategia es utilizar todos los escándalos y todos los juicios para victimizarse para decir lo veis como me quieren destruir lo veis como hay un deep state un estado profundo que va por mí sin haber hecho nada etcétera 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 entonces claro está utilizando es que parece que cuanto más escándalos y más polémica les salpica mejor le va entonces lo cual es el fin es como bueno entonces que hacemos no hagamos lo que hagamos parece que parece que vas a estar ahí otra vez es que es un poco la noticia básicamente es que si es que es increíble no porque esto de pasarse alguien de izquierdas que pasaría no es decir si no es alguien que yo que sé es que hasta personas muy poderosas posible de las medio cargas otras cargas del todo y en cambio esta gente contra más delinque y contra más con las penales les sale más crecen es que es absurdo no al final a lo mejor no se habría que hacer ya lo mismo pero no es que no sé exactamente cuál la solución o a lo mejor su estrategia de ignorar a los medios y decir que todo está mal y que todos van contra ellos que funciona muy bien y de esto de de convertir a todo el resto en el enemigo y los que son tuyos son tus amigos y a los que no ya los que no son tuyos son tus enemigos a esta gente le funciona sabes por qué le funciona a ellos o no tengo muy claro vale pero es más deje que funciona hoy habría que ver por qué sabes será un límite no no puede estar ahí es que ha sido condenado por violar tres gatitos y matar a tres ancianas es el deep state que va a decir pero tenemos aquí un vídeo que lo demuestra eso es la idea que lo crees y siempre te puedes inventar algo no es claro es que esta gente o sea esta gente no cree en la realidad sino que confía que en la retórica lo soluciona todo es decir la gente sucia todo hablando y mintiendo de qué ha pasado esto no lo explico eso tiene una explicación que es esta jornada que voy a soltar y la escuela vale y luego por la mínima que de izquierda lo crucifican es que es que es la digo que es lo que ha hecho tan bueno pero si a lo mejor al final se quedan cargando el país no es lo que dicen por aquí de tanto miedo con todos los chinos y al final estos tratados se van a colapsar a sí mismos sí 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 al final yo creo que esto no sé lo mejor es una creencia kármica pero al final esto tienes que pagar de alguna manera sabes es que esta estrategia es muy loca para que te funcione eternamente a veces a mejor las securas y las heridas que crean el país son demasiado grandes luego para hacer nada o crear un efecto rebote con nuestros peras que esto siempre acaba ocurriendo no que ves que algo funciona que tal pero de repente no será porque el fanatismo da frutos mucho más peligrosos para el resto que el raciocinio pues pues podría ser podría ser es una reflexión interesante y hay que pensar que el conservadurismo pese a que intenta revestirse en parte de racionalidad sobre todo por el área liberal que sí que ciertamente es una ideología mucho más racionalista y acaba el conservadurismo no lo es no se basa sobre todo en la racionalidad en los poderes elevados la religión la tradición la familia no los valores que ellos consideran realmente son suelen ser tradicionalistas y tal y claro esto será mucho más a lo que tú dices no un pensamiento irracional un pensamiento mesiánico que tiene que ver con lo religioso y cuando juntas esto con fe no y cualquier ataque exterior como ataque tu fe pues al final acabas produciendo estos movimientos no es un punto de vista claro el tema es como como enfrentarlo no porque es de izquierda se pensaba mucho tiempo que la que con una racionalidad perfecta pues al final que vas ganando no y ahora mismo ya sabemos que eso no es así de hecho por ejemplo yo creo que el político que más supo ver que esto no era así en su momento fue paulo iglesias tiene que empezó a meter mucha emocionalidad en sus discursos y le funciona un tiempo hasta que los medios no machacaron y no destruyeron pues funcionó y era un tema que la izquierda pues no sabemos no sabe exactamente qué hacer no porque por tanto el marxismo socialismo y tal son ideologías que suelen ser racionalistas y es verdad que esto funciona muy bien es al final si no transmites emoción no acaba de cuajar la cosa entonces pues si algún día conseguiremos saberemos cómo cómo ganar este discurso mesiánico pero para ahora mismo está jodida la cosa la conclusión técnica no